Sí, realmente, sí, muchos meses. Te diría que empezamos a trabajar el año pasado con vistas a poder hacer la presentación este año. Bueno, iba a ser un poco antes y se fue postergando por distintas causas. La cuestión es que este viernes 20, a las 21 horas, finalmente, si el tiempo nos acompaña, vamos a hacer la misa criolla del maestro Ariel Ramírez en la Basílica, va a estar espectacular, todos con músicos invitados locales, los solistas del coro, así que muy, muy, muy contentos. Un trabajo no fácil de coordinar, de lograr. No, no, la verdad que es una obra muy grande, es una obra muy importante y este, bueno, es un coro vocacional al cual le cuesta, si bien lo hacen con mucho cariño y tienen grandes logros musicales, todo nos cuesta mucho esfuerzo. Así que por eso es que venimos trabajando hace tanto tiempo para llegar. Bueno, hemos llegado con la lengua afuera, pero con muchísimas ganas de mostrarles a todos el laburazo que ha hecho el coro, la gente del coro realmente se ha puesto el equipo al hombro y hemos ensayado en horarios extra, a la siesta, un montón de ensayos extra hemos hecho para tratar de llegar en buenas condiciones y, bueno, yo creo que lo hemos logrado. Así que va a ser un gustazo enorme poder mostrar este laburo. Bueno, por ahí mencionabas el hecho de un coro vocacional con horarios distintos para ensayar y ir acomodándose, todos con sus responsabilidades, que eso es lo que hay que acomodar también. Mira, Hugo de la Vega siempre tiene un dicho que dice que la música es el arte de combinar los horarios, mucho más que los sonidos. Y en un coro, con más razón, porque son 30 personas que laburan, estudian, son padres, tíos, abuelos, bueno, cada uno con sus propias historias y nosotros tenemos como horarios fijos de trabajo dos veces por semana, los martes y los viernes a las 9 de la noche, pero para poder llegar con esta obra tuvimos que meter ensayo el martes a las siesta, el viernes a la tarde, el lunes a la mañana, o sea que hemos tenido que trabajar con horarios extra y realmente la gente del coro ha tenido muchísima, muchísima buena voluntad para correr sus cosas, dejar de lado la familia, pedir permiso en el trabajo, en el estudio, hay gente que ha dejado de ir a estudiar a Córdoba para quedarse en Sallan, o sea que realmente el esfuerzo que ha hecho la gente del coro es increíble, se les nota mucho en la cara cuando escuchan cómo van saliendo las cosas, por supuesto que tenemos todo el nerviosismo previo al debut, bueno, vos sos actor, entonces sabes de qué se trata esto, de la primera función. Y bueno, nosotros si bien la hacemos a fin de año, va a ser la primera función de las que vamos a hacer a futuro. Bueno, una obra que dura cuánto, Julio? Y depende, pero dura más o menos entre 25, 30 minutos, depende de la cantidad de vueltas que les da al medio, hay gente que la hace un poco más larga, otra un poco más corta, nosotros en este caso tiene alrededor de 25 minutos. Bueno, fin de año, uno por ahí dice, bueno, se termina este año, hacemos un parate, pero ustedes, lo estabas adelantando recién, la primera de una serie de actuaciones que se vienen. Sí, sí, bueno, a ver, hemos laburado tanto, trabajado tanto, nos ha costado tanto esfuerzo, que no la vamos a hacer una sola vez. Seguramente, no, inclusive ya tenemos el proyecto, yo estoy en un grupo de directores de coros, donde varios otros coros vocacionales, así como el nuestro, tienen en carpeta hacer o han hecho este año también la misa criolla, y surgió la idea de que entre varios coros de estos, nos juntemos el año que viene para hacer entre todos la misa, que puede ser, acá en Villa del Rosario, yo invito a los 4 o 5 coros que lo han hecho, vienen y entre todos cantamos acá, de acá nos vamos a un cativo, de un cativo en Córdoba, y así vamos presentándonos todos, en todos lados, en varios lados. ¿Cómo hicieron con el trabajo de Brochero? Claro, exactamente, solo que el trabajo con Brochero, era con el coro de Santa Rosa, en este caso estamos hablando de 5 o 6 coros, o sea que estamos hablando de una masa coral, de un buen número, digamos. Bueno, y ya hay entonces, algunos lugares donde van a estar visitando? Bueno, seguro hasta hoy tenemos, lo que pasa es que no tenemos fecha, estamos todos terminando el año, pero ya tenemos Córdoba, un cativo como te digo, hay una posibilidad de Río Cuarto, pero bueno, está todo al verse. Bueno, también trabajando ya, lo que va a ser la presentación también, en la noche del sábado del festival. Y para el sábado del festival, sí, tenemos el orgullo de que nos hayan convocado, para volver a cantar el himno, en la apertura, así que bueno, por supuesto eso, ya lo tenemos, parte del repertorio de todos los argentinos. Sin embargo, nos sentimos muy orgullosos, no es lo mismo, cantar el himno arriba del escenario, que cantarlo en mi casa. Entonces, todo eso lleva, una preparación previa, ensayamos nosotros, para cantar el himno arriba del escenario, porque el himno, mucha gente, lo toma como que bueno, viste, el himno, se canta el himno, y casi no se canta. Cuando uno canta el himno, está haciendo música, y es una canción, el himno es una canción muy, muy linda, que si uno se pone a interpretarla, realmente da gusto, como canción, ni que hablar, cuando se une, esa canción tan linda, con el sentimiento, de que es el himno nacional argentino. Así que, vamos a ensayar, también para eso. Bueno, Julio, hacemos la invitación, entonces, el próximo viernes. El viernes, viernes 20 de diciembre, a las 21 horas, en la Basílica.